Hola, hola, hola gamers de YouTube, aquí JoeGamer reportándose con un nuevo video, esta vez de la correcta instalación del juego Far Cry New Dawn. Como sabemos, algunos de nosotros tenemos problemas al momento de instalarlo, es por eso que les voy a mostrar la solución en unos sencillos pasos. Sin más que decirle mis queridos gamers, vamos allá. Primeramente, como siempre les comento, es de vital importancia tener actualizado su Windows 10. Y algunos me van a preguntar, es que yo tengo el 7.1 y el 8.1. Como sugerencia general, les voy a decir que ya quiten Windows 8 y Windows 7 para jugar los juegos de última generación. Ya que estos no tienen el soporte para los juegos de última generación y algunos juegos les van a correr bastante mal o simplemente les van a generar bastantes glitches. Por eso mejor instalen Windows 10 sí o sí. Una vez que instalen Windows 10 es muy importante actualizarlo al 100% Y se van a meter a este enlace que les voy a dejar en la descripción. Les van a dar aquí Update Now y una vez que se les descargue, instalan el programa y les va a salir este acceso directo. Asistente para la actualización a Windows 10. Una vez que se metan a este acceso directo, se les va a abrir y les va a salir que está buscando actualizaciones. Si el Windows 10 encuentra actualizaciones, déjenlo que se actualice todo, todo, todo lo más posible. Una vez que se actualice, les va a salir eso. Gracias por actualizar a la versión más reciente de Windows 10. Eso quiere decir que nuestro Windows 10 está al full. ¿Por qué es importante actualizar nuestro Windows 10? Porque esto nos da soporte a diferentes herramientas de los juegos. Una de ellas es el HDR. Que ningún Windows anterior traía el soporte para ella. Pero Windows 10 sí. Pero si no lo tenemos actualizado, tampoco Windows 10 lo va a tener. Y algunos juegos, cuando no detectan que está actualizado el Windows 10, por esta simple herramienta nos va a generar diferentes bugs. Por eso actualicen su Windows 10 para que no tengan problemas. El segundo paso es descargar Driver Booster. Lo descargan normalmente y una vez que lo tengan descargado, lo van a instalar. Es tan sencillo. ¿Cómo ejecutarlo? ¿Para qué nos sirve este programa? Este programa nos sirve para actualizar todos nuestros drivers con un solo clic. Les van a dar aquí en analizar. Y si se fijan, está buscando entre todos mis drivers en mi computadora. Y me va a decir cuáles son los drivers, tanto del sistema como de juegos que están desactualizados. En el caso de que los tengan desactualizados, simplemente le van a dar en actualizar. Al final les tiene que salir eso. Felicitaciones, todos los controladores están actualizados y el botoncito se tiene que poner en verde. Una vez hechos estos dos pasos, ya estamos casi cerca de la gloria. Ya casi podemos jugar. Pero tenemos que descargar GeForce Experience. En el caso de que ustedes usen Nvidia. Si ya lo descargan, descargar ahora, le van a dar aquí en GeForce Experience, lo van a abrir, le van a decir que sí. Y aquí en controladores, van a actualizar sus controladores de la tarjeta de video. Es muy importante estarlos actualizando cada vez que salga uno nuevo. Porque si dejan desactualizado, aunque sea solo una actualización, a mi me ha dado problemas tanto de rendimiento, como de caída de frames brutales. O como que el juego se me cierra. Solamente por no tener una sola actualización de la tarjeta de video en fecha y forma. Es por eso que debemos de actualizarlo siempre, siempre estar buscando actualizaciones. Le damos aquí en buscar actualizaciones. Y nos dice que nuestra versión del controlador es la más reciente. Simplemente así lo dejamos. Y si no, pues lo actualizamos. Otro de los pasos muy importantes. La comunidad gamer siempre me dice. Es que mi juego no me va a los frames que se requieren. Es que mi juego no lo puedo optimizar de una manera adecuada. Yo sé que para todos es bastante difícil optimizar un juego. Porque a veces desconocemos los parámetros de las opciones. No sabemos para qué es esto. Para qué son las sombras. Para qué es esto. Qué nos da más rendimiento. Qué nos da menos rendimiento. Para que no se den tanto dolor de cabeza. Qué tenemos que hacer. Nos metemos aquí a GeForce Experience. Y le vamos a dar aquí donde están los juegos. El juego que nosotros queramos optimizar. En este caso, por ejemplo. Quiero optimizar el Grand Theft Auto 5. Le damos en detalles. Y aquí nos va a salir optimizar. Pero aquí es bien importante una cosa. Dependiendo de la resolución de la pantalla. Debemos de darle aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo. A mí me quiere optimizar el Grand Theft Auto a 2K. Pero a mí no me interesa jugar en 2K. Yo prefiero jugar a 1080 con más tasa de frames. Y mayor rendimiento. Y mayor calidad gráfica. Que a 2K con menor tasa de frames. Y con menor calidad gráfica. Es por eso que le doy aquí. Y le voy a decir que la resolución con la que yo quiero jugar. Es a 1080. Y le voy a dar aquí en aplicar. Una vez que lo aplique. Me va a decir cuáles son las configuraciones recomendadas. Y listo. Si se fijan. Me lo pone a todo muy alto. Algunas cosas me las desactiva. Y él me pone lo que él quiere ponerme. Para que yo pueda jugar. Como debo de jugar. De acuerdo a las especificaciones de mi computadora. Una vez que hagan esto. El juego les va a funcionar. Muy 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 bien. Si ustedes ven que alguna cosita se la quieren modificar. Lo pueden hacer dentro del juego. Pero con estos pasos. Ustedes van a poder jugar. Sin ningún inconveniente. Pero. Siempre hay un pero. Hay personas que tienen la tarjeta de video. Marca AMD. Si es AMD. Tienen que descargar aquí sus controladores de AMD. Y dejarlos al 100%. Una vez que lo hagan. No tienen que tener ningún problema. Bueno. Como siempre pruebo los juegos. Les voy a probar el Far Cry. Para que vean que no les estoy mintiendo en lo absoluto. Solamente que aquí se tarda un poquitín. En abrir el juego. Dejen que se abra. Y. Vamos allá. Una cosa muy importante. Que les quiero decir mis queridos gamers. Es que por favor. No se vayan a pasar ningún paso. Hagan todos los pasos. Tal y como se los comento. Para que de esa forma. No les vaya a fallar el juego. Todos en el orden. En el orden que los hago yo. Háganlos ustedes. En ese orden. Y luego ya instalan el juego. Para que el juego les funcione a la perfección. También. Estoy por hacer el video. De la mejor instalación. Del juego Metro Exodus. Solamente que no la he hecho. Porque. Se está tardando bastante en descargar desde Torrent. Estoy esperando a que se me descargue el juego. Y ya les subiré el video. También. Acuérdense de que si no encuentran su solución. Aquí en este video. En la caja de comentarios. Toda la comunidad gamer. Me empieza a comentar. Sus diferentes problemas. Yo investigo. La manera en que puedo solucionar su problema. Y si no. Los mismos. La misma comunidad gamer. Nos ha ayudado bastante. En solucionar. Esos problemas. Que yo no he encontrado la solución. Pero ellos sí. Por eso es muy importante. Ver mis videos. Y ver los comentarios. Para ver. Si en los comentarios. Existe la solución. A nuestros problemas. Bueno. Si se fijan aquí. Tengo. Una calidad. De 60 FPS. El juego se ve. Muy muy bien. Aquí les voy a decir. Otro tip. Muy pero muy importante. Que les va a ayudar. A optimizar su juego. Y a tener una calidad gráfica. Mucho mejor. Y sobre todo. Una calidad de frames. Más estable. Porque yo cuando recién lo jugué. Yo le puse todo en ultra. Y todo. Y la verdad. Me funcionaba mal. Y solamente era por un apartado gráfico. Que modifique. Y el juego se me estabilizó. De los frames. Bastante. Bastante bien. Bueno. Esperemos a que empiece el juego. Para que puedan ver el desempeño. Que tengo en él. Miren. Si se fijan. A pesar de estar grabando. El juego me va. A los 60 cuadros. No tengo ni un tirón. Funciona muy bien. Pero bueno. Aquí les va el truco. Mis queridos gamers. Le dan aquí en Start. Le dan aquí en Opciones. Le van a dar aquí en Imagen. Le dan en Calidad. Y esta opción. Texturas de alta definición. La van a desactivar. La verdad. No se ve nada. Nada. La diferencia. Y el rendimiento. Se hace pésimo. Solamente desactivenlo. Y listo. No van a tener por qué tener. Ningún problema. Y sin más mis queridos gamers. No me gusta alargar los videos. No me gusta hacerse los mega extensos. Por eso. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir estos videos. Y seguir viendo los demás videos. Para que puedan solucionar. Sus problemas de instalación. Sin más que decir mis queridos gamers. Hasta luego. Mis queridos gamers.